¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy vamos a hablar sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto aquí en el país. Podríamos verlo como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que se le conoce como INEGI, que por cierto ya le quitaron ahí lo de informática me parece, dio a conocer que el crecimiento económico anual en el primer semestre de 2019 fue de apenas 0.3% y de 0.1%, solo midiendo el segundo trimestre comparándolo con el primero. Las calificadoras y varios analistas económicos, en primer plano por supuesto ahí estaban los que no simpatizan con el gobierno de López Obrador, pronosticaban una recesión técnica en la economía mexicana, es decir, que durante dos trimestres seguidos hubiera un decrecimiento en nuestra economía. Eso sí, unos a pesar de que vociferan siguen ganando a manos llenas y pues a pesar de que dicen que las cosas no van bien, ellos siguen muy muy bien. Por ejemplo, el sector bancario, fíjense los datos publicados por el economista, nos hablan de que Citi Banamex, que fue el primero en que empezó a denostar a ese gobierno con indicadores económicos, pues registró una utilidad en el segundo trimestre, estamos hablando solo de abril a junio de ese año, de 6.507 millones de pesos, que si lo anualizamos estaríamos hablando de ganancias del 9%. Santander ganó en este trimestre 5.608 millones de pesos, un crecimiento de 8.5%. Y Banorte, que este es el banco mexicano, ahí están los bancos, este nada más ganó 8.728 millones de pesos, que si lo anualizamos sería una ganancia de 21%. Tan solo estos tres bancos ganaron más bien en México 20.843 millones de pesos en tres meses. Mientras, pues a otros no nos va también, que digamos, ahí van, por ejemplo, los salarios que siguen recuperándose poco a poco, por lo menos ya se detuvo la caída, y pues hasta ahora también, por ejemplo, en el caso de los bancos, las comisiones no han variado nada, López Obrador no se ha querido meter con ellos, me parece que por el momento has acertado, dado las condiciones económicas que tenemos en este momento. En cuanto al crecimiento, nuevamente, varios periódicos, entre ellos el Reforma, calificaron, calificaron el comportamiento económico del primer semestre de López Obrador como el peor en 10 años, y ahí pasaron un poco por alto los índices de crecimiento de los primeros años de los últimos gobiernos que hemos tenido desde la década de los 70 para acá. López Obrador se defendió mostrando una gráfica, si nos la pueden pasar, en el que se puede apreciar lo que ha sucedido desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Ahí el propio López Obrador señaló, miren el primer y segundo trimestre de Ernesto Zedillo, que es lo que tienen hacia la izquierda, estamos hablando de crecimientos de 4.7%, 9.5%, si la quieren dejar, ahí estamos, 5.7 y 4.9% hacia abajo, luego vino la de Fox, que apenas ganó 0.2 y bajó 0.6 en el segundo semestre, luego tenemos ahí el de Calderón, 2007, 0.7%, 0.8, luego el sexenio, el nefasto sexenio también de Enrique Peñinito, y luego lo que estamos viendo ahora con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, entonces, un poco mofándose, López Obrador dice, pues nadie habla de lo que pasó con Zedillo, dice, a lo mejor porque tiene la fama de haber rescatado a algunos y de haber convertido las deudas privadas en deuda pública, por lo que bromeó diciendo, tiene esta aceptación hasta de buen economista. Luego, bueno, ya vimos ahí lo que pasó con el gobierno de Fox, luego en el de Calderón, que también hubo, ahí hubo aumento en los dos primeros trimestres, pero después hubo un derrumbe y fue, eso no hay que olvidarlo, nunca en el sexenio de Calderón fue cuando más dinero se obtuvo por la venta de petróleo en el extranjero, es decir, no se explica a menos que haya habido por ahí corrupción, o hay que saber lo que hubo por ahí, ¿no? Bueno, el hecho es que para mejorar la situación económica actual, recientemente el gobierno de López Obrador anunció varias medidas, entre otras, pues la liberación de 485 mil millones de pesos para apoyar la economía, también anunciaron que se van a adelantar las licitaciones programadas para 2020, también el establecimiento de compromisos de inversión de empresas privadas que están en el Consejo Coordinador Empresarial, con todo eso tratarán de alcanzar a fines de este año, al menos 2% de crecimiento económico, eso sí, acompañado también de desarrollo. Es difícil esto, ojalá lo logren, porque ahí la economía tendría que crecer en este segundo semestre al menos 3.7%. Bueno, según López Obrador no hay problemas en las finanzas públicas, también ya reiteró que no habrá aumento de la deuda por los ahorros que se han logrado en su gobierno, y lo cierto, lo cierto es que es una situación muy difícil, porque paradójicamente, tal como está la estructura económica y política del país, si todo el neoliberalismo que arrastramos desde décadas atrás, se necesita. Uno, la participación del capital privado, tanto del nacional como del internacional. Aquí hay de entrada una confrontación estructural, no necesariamente buenos y malos, sino lo que unos persiguen y lo que otros tratan de alcanzar. Unos van por negocios productivos, es decir, el lucro, todo lo que es la iniciativa privada, y el gobierno va, se supone, esperemos que sí, va por el bienestar de la población. De ahí que los inversionistas, a cada medida que se lleve a cabo para limitar sus desmedidas ganancias, ya pronunciamos los de los bancos, ellos van a responder con un golpe de igual o mayor magnitud para debilitar la posición gubernamental, y de esta forma, pues, verse lo menos afectado posible. Véanse, por ejemplo, el reportaje de la revista Proceso de esta semana sobre el activismo de la Coparmex, que es la confederación patronal de la República Mexicana. Las críticas que siguen aún sobre la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, así como la desconfianza que les provoca a los inversionistas el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Una forma también de boicotear las acciones del gobierno es en la Bolsa Mexicana de Valores, la cual, hay que decirlo, sí que ha mostrado retrocesos. Es importante esta bolsa porque cerca del 65% de la economía mexicana, las acciones de las empresas, pasan precisamente por la Bolsa Mexicana de Valores. Si los inversionistas la truenan a propósito, de verdad, pueden causar un grave descalabro a cualquier gobierno, no necesariamente a este. En este escenario, entran en acción las calificadoras, cuyas evaluaciones impactan en, por lo menos, uno, la posibilidad de atraer inversiones, es decir, que los inversionistas vean si hay confianza o no para invertir en un determinado país, y también el nivel de las tasas de interés. Recordemos que México está muy alta, está alrededor del 8%. A menor calificación, ahora sí que, o a menor evaluación de las calificadoras, un gobierno tiene que dar mayores tasas de interés gubernamentales para el dinero que necesita, para que justamente las personas le presten su dinero. Bueno, el segundo punto que podríamos comentar de lo que se necesita para, digamos, despegar en este gobierno es liberalizar el gasto público, cuidando de que haya equilibrio entre no gastar más y que el no soltar recursos sea un freno para la economía. El gobierno del observador, ya decíamos, anunció la liberación de 485 mil millones de pesos. En este sentido, ha habido muchas críticas del subejercicio del presupuesto. Se han dado datos de que la inversión gubernamental disminuyó 20%, ahora sí que su gasto, esto hay que decirlo, asociado al combate de la corrupción en adquisiciones y licitaciones. Por ahí alguien mencionaba, no se puede cambiar una llanta si primero no parece el coche. Bueno, Arturo Herrera, el secretario que sustituyó a Arzúa en Hacienda y Credento Público, dijo que el presupuesto al mes de junio, tiene un nivel más o menos de ejercicio de entre 40 y 49%, dependiendo del rubro, porque el gasto no es lineal a lo largo del año. Ahí nos mencionó las variaciones estacionales, por ejemplo, pues en diciembre se gasta en aguinaldo y no en el resto del año. Un tercer aspecto que no debemos olvidar es que entre México, Canadá y Estados Unidos no se ha ratificado el T-MEC. Desafortunadamente, lo que nos dejaron los gobiernos anteriores son una enorme, pero enorme dependencia comercial, política y de seguridad con respecto a Estados Unidos. Y aquí estamos hablando de Estados Unidos, en el plano internacional, pues las cosas no están muy bien que digamos, están demasiado complejas, lo cual exige un mayor cuidado en el terreno económico. Hay una desaceleración económica global, en parte cíclica por los periodos del año, pero también por una serie de pleitos, entre ellos habría que recordar el de China con Estados Unidos. Por primera vez desde 2008, desde 2008, es decir, hace 10 años, más de 10 años, la Reserva Federal estadounidense bajó la tasa de interés en un cuarto de punto, en 0.25%. Y Estados Unidos ya le dijo a China que le iban a poner aranceles prácticamente a todo lo que comercian a partir del mes de septiembre. En el caso de América Latina, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional y la propia CEPAL, el Consejo para América Latina, ya le bajaron la expectativa de crecimiento económico de 1.6% a 0.6%. Es decir, está difícil afuera. Entonces, el hecho es que de enero a junio pasados, las actividades secundarias, ya estoy hablando de México, por ejemplo, la construcción y la actividad petrolera, registraron una contracción de 1.8%, digamos, si la anualizamos. Las que tienen buenos números es la exportación industrial, que aumentó casi 8%, la industria agroalimentaria, 5% y las remesas que estas ahí siguen. Pero hay que decir, en el caso de la exportación, fíjense, nuestra gran dependencia, dos terceras partes de nuestras exportaciones van directamente a Estados Unidos, cuya economía, si bien está creciendo en la tasa de 2.1% anual, ya hay enormes visos de desaceleración. De ahí, lo importante de impulsar una mucho menor dependencia en todos los sentidos de ese país. Otro sector que cayó económicamente en México fue el de la construcción, uno de los principales indicadores económicos, también de los más depredadores en términos ambientales, pero económicamente es de los más importantes, este cayó 5% y también cayó otro sector ecológicamente detestable, pero que económicamente es muy importante, que es el minero. Este cayó 7% por falta de certeza jurídica e inseguridad, según los analistas. Y otro también que cayó fue el de servicios. Por Estados, según datos del Inegi, en este primer trimestre, 19 de los 32 estados crecieron económicamente y 13 no. El que más mal le fue, fue Aguascalientes, que cayó 3.9% y el que mejor le fue, fue Tlaxcala con 4.4%. También debemos tener en cuenta que en México, nos guste o no, todo inicio de secciones viene acompañado de una desaceleración o una recesión económica. Si se le ve desde esa perspectiva, el estancamiento económico del primer semestre no debe preocupar demasiado y lo que sí habría que estar atentos es cómo se comporta la economía de aquí en adelante. La desaceleración económica viene desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora, a gastar bien, sin corrupción, a crear las condiciones que nos hagan menos dependientes de Estados Unidos, recordar la desaceleración económica que se espera ahí y, por supuesto, a disminuir las desigualdades sociales y a disminuir la pobreza. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos a mirar la crítica. Crímenes de odio en El Paso, Ohio, Estados Unidos. En menos de 24 horas, al menos 29 personas han sido asesinadas o fueron asesinadas en dos masacres en Estados Unidos. En un mensaje que más de lamentación y de anunciar que habrá medidas realmente efectivas que paren este tipo de acciones, el presidente Donald Trump fue un hipócrita y se salió por la tangente señalando que esto había sido básicamente producto de enfermos mentales y que, entre otras cosas, en Estados Unidos el odio no tiene lugar, como él es el que lo promueve. Lo cierto es que en el caso de Ohio, si la policía no hubiera actuado en la forma tan rápida en que lo hizo, estaríamos hablando de una peor tragedia. Aquí podemos ver, si nos pasa en una gráfica, esta salió publicada en el Universal, de, pues, vean la cantidad de masacres que ha habido de 2012 a la fecha, ¿no? 58, por un lado, 12, 14, 20, 25, 17, 49, 12, etcétera, ¿no? Es decir, es una sociedad enferma, con muchas armas, que esto no necesariamente es un factor único, sino es una complejidad que habría que analizarla a mayor detalle, pero lo que es un hecho es que el presidente Donald Trump está estimulando a mentes enfermas, eso también hay que decirlo, y, pues, llevando a este país en una situación lamentable que ahora, pues, no solo los matan aquí en México, sino también ya los matan allá en Estados Unidos. Vamos a hablar de la matanza del Paso, Texas. El Paso, Texas es una ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, en Chihuahua, que ahí tienen un amplísimo intercambio comercial, social, la gente va y viene por cuestiones de trabajo, de estudios, la gente de Estados Unidos llega a Ciudad Juárez por cuestiones de salud, ahí es más barato, por ejemplo, ir al dentista, ir al médico, etcétera, ¿no? Sí, hay una amplísima relación entre estas dos ciudades. El Paso tiene alrededor de 680 mil habitantes, de los que más del 80% es hispano, algunos le llaman latino, como ustedes quieran. El sábado 3 de agosto, eran más o menos 10, 10 y media de la mañana, estamos hablando del Centro Comercial Cielo Vista, tienda Walmart, alrededor de 3 mil personas haciendo compras, 22 muertos de entre 30 y 82 años, y eso no hubo niños porque algunos padres salvaron a sus hijos. De hecho, 8 mexicanos, otros 6 están hospitalizados todavía, y pues hay 26 heridos entre ellos, estos mexicanos. Patrick Wood Crucius viajó más de 700 kilómetros, alrededor de 9, 10 horas, para llegar ahí y matar, según la cadena ABC News, citando a funcionarios de Procuración de Justicia, a la mayor cantidad posible de mexicanos. Es decir, tal como lo calificó el canciller Marcelo Ebrard, fue un atentado terrorista contra los mexicanos que viven en Estados Unidos. Las autoridades de ese país esto lo califican como un terrorismo doméstico. El asesino está detenido, pero él mismo se entregó. Patrick Wood sigue la doctrina de Trump. Se dio a conocer un manifiesto, algunos dicen que es de cuatro páginas, otros hablan de seis páginas, denominado La Verdad Incómoda. Es escrito por él, y entre varias cosas, pues habla primero de que acusa la invasión de hispanos y la invasión latina como razón principal para su ataque en el Walmart. Dice ahí, ellos son los instigadores, no yo. Simplemente estoy defendiendo a mi país del reemplazo cultural y étnico traído por una invasión. También habla de que los índios nativos estadounidenses no tomaron con seriedad la invasión europea y hoy son la sombra de lo que fueron. Otro aspecto importante de este manifiesto habla de que los Estados Unidos serán pronto el país de un solo partido porque el voto hispano entregará el control a los demócratas. Por eso, dice él, abren las fronteras, tienen un sistema de salud para las personas ilegales y buscan ciudadanizar a millones de nuevos votantes. Escribe, el voto hispano hará pronto que Texas se convierta en un estado demócrata y con ello ese partido ganará todas las elecciones presidenciales. Y fíjense, todos los puntos son graves de lo que escribe él, pero vean este cuarto donde habla, este ataque, escribe, es un incentivo para que los migrantes hispanos regresen a sus respectivos países. Un incentivo patriótico. Dice, si podemos deshacernos de suficientes personas, el estilo de vida americano puede ser todavía sostenible. Habla de que la inacción es una elección y dice él, no puedo cargar con la vergüenza de la inacción. Y en otro punto, habla de que si los Estados Unidos caen, será por culpa de los traidores y por ello no siento culpa alguna de mis acciones. Y termina diciendo, esto es sólo el principio de la batalla a favor de mi país y de Europa. Me honra encabezar esta batalla para apartar a Estados Unidos de la destrucción. Qué terrible, ¿no? En ese documento también expresa apoyo a la matanza ocurrida en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, en marzo pasado, en donde murieron desafortunadamente 50 personas. Crucius vive en Allen, en Dallas, Texas. En Dallas, perdón. Y bueno, pues es una persona blanca. Uy, si él hubiera sido hispano o si hubiera sido afroamericano, ¿cómo estaría Donald Trump hablando en sus mensajes y retuiteando cosas? Tiene 21 años, tiene la condición necesaria para comprar legalmente cualquier rifle. Ahí sólo hay que demostrar la edad y que no se está tomando psicotrópicos para que uno ya pueda adquirir las armas que uno desee. Él compró un rifle de asalto, una K-47 WASR-10. Esto, pues sabemos que es un arma que tiene una capacidad letal altísima y justo por eso la buscó. También buscó el día, la gente comprando útiles para el próximo ciclo escolar y también buscó la ciudad en que podía encontrar más mexicanos. Las autoridades investigan la posibilidad de más tiradores, pues según testigos, había otros dos disparando en este centro comercial. Hasta ahora, pues sólo se sabe de este tirador. Murieron ocho mexicanos, cinco eran de Chihuahua. Está Sara Esther Regalado, Gloria Irma Márquez, ambas de Ciudad Juárez, Elsa Mendoza de la Mora, de Yepómera, de Chihuahua, María Eugenia Legarreta Roth, Iván Filiberto Manzano. También estuvieron Adolfo Cerros Hernández de Aguascalientes, Jorge Calvillo García de Torrón, Coahuila y Juan de Dios Velázquez de Zacatecas. La otra masacre, la de Dayton, pocas horas después, ahí estamos hablando de Ohio, con Orbelts. Un hombre blanco también, o sea que no pueden acusar ni a hispanos, ni a latinos, ni afroamericanos, ni asiáticos, ni nada. Él tenía más bien 24 años. Tenía un rifle de asalto equipado con cargadores de alta capacidad. Llevaba un chaleco antibalas y municiones de sobra. Este disparó alrededor de la una de la madrugada afuera del bar Net Papers, estamos hablando del barrio de Oregon, matando al menos a nueve personas. Él mató a su hermana. Allí estaba Megan Betts, de 22 años, y dejó heridas a otras 26. Afortunadamente ahí, perdón que lo diga así, el agresor fue abatido por la policía en menos de un minuto. Esto según información oficial. Si no lo hubieran matado pronto, perdón, hubiera hecho un asesinato mayúsculo. Dayton tiene una población de 140 mil habitantes, está a 90 kilómetros al noreste de Cincinnati y unos 120 kilómetros al oeste de Columbus. Seis días antes, en Estados Unidos, el 28 de julio, un hombre de 19 años mató a tres personas, dos de ellos niños, en el Festival del Ajo de la comunidad de Gilroy, en el norte de California. Según el portal Gun Violence Archive, sería archivos de violencia por armas, este año solo 2019 han ocurrido 254 tiroteos masivos, con al menos cuatro víctimas por disparos, con un saldo de 271 muertos. Contando todo tipo de tiroteos, ha habido 33 mil 28 incidentes que han dejado 8 mil 734 fallecidos en ese país. Como señalábamos al principio, Donald Trump vio en estos horrorosos clímenes la oportunidad de lanzar un mensaje mezquino, demagógico, no de condolencias ni de justicia, sino uno hipócrita, un mensaje electoral en el que no se comprometió para nada con la regulación de la venta de armas estadounidenses. Recordemos que ahí estaba operando la segunda enmienda y el negocio que le representa también el armamento en Estados Unidos, la venta de armamentos. Tampoco hizo autocrítica alguna de sus mensajes y de sus acciones racistas cargadas de odio y xenofobia. Bueno, hasta cuatro congresistas del Partido Demócrata lo han sufrido. Tampoco hizo una crítica de la construcción del muro, de las calificaciones que nos indirigó, de violadores, bandidos, lo que ustedes ya conocen. Bueno, como decía hace rato, ya nos matamos entre nosotros con las armas que vienen de allá, por ejemplo, sabemos del trasiego de armas, inclusive en operaciones aprobadas por el gobierno de Calderón, como el de Rápido Furioso, en donde, por ejemplo, en la matanza de vías de Salvarcar, pues, estuvieron armas de esa operación. Y aquí podríamos ir bien que el gobierno mexicano reclame, que busque nuevas formas de relación y que, pues, esto hay que insistirlo. El gobierno mexicano cree las condiciones para disminuir más que significativamente nuestra dependencia de Estados Unidos. Es un hecho que en Estados Unidos cada vez habrá mayor peso político de las y los mexicanos en ese país. Por eso hay que protegerlos, por eso hay que proteger a la población mexicana que reciba ahí, sea regular o irregular, porque ahí es una amenaza para ellos. Ebrard ha dicho que suministrará a la Fiscalía General de la República elementos que podrían sustentar una acusación de terrorismo contra quienes resultan responsables de la masacre. No creo que avance mucho por ahí, ojalá, pero no creo. Me parece ser que inclusive ya este tirador, el del paso, pues ya va a ser condenado, si no es la cadena perfecta, a la muerte. Y que ahí, por un lado, México debería exigir, como lo hizo Estados Unidos en su momento con el asesinato de la gente de la DEA, Quique Camarena, meterse en las investigaciones, pero sobre todo que se fueran este tipo de matanzas, que se casiga a los culpables de este tipo de prosapologías de la violencia hacia mexicanos y señalarle al gobierno estadounidense que está comprometido internacionalmente a proteger a nuestros conciudadanos, como aquí en México lo está también comprometido, a proteger a los con nacionales de Estados Unidos. ¿No le parece? Vamos en la pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a pedir a la producción, si nos pasa los cartones de la semana, hubo dos temas principales, por supuesto, la desgracia, la lamentable masacre de personas, las masacres en Estados Unidos. Al menos la primera de El Paso, Texas, se sabe que ha sido por cuestiones racistas y genófobas principalmente. La de Ohio falta más información al respecto ahora que estamos haciendo este programa. Bueno, pues aquí tenemos al fisgón que dibuja a Donald Trump y por su boca, pues ahí pone al tirador, que eso es justamente lo que proyecta Donald Trump a pesar de su hipócrita mensaje después de los lamentables sucesos. Elio Flores también nos destaca este suceso. Ahí está desde otra visión la forma de que habla Donald Trump. Sus palabras son de odio, son de racismo, xenofobia y ahí lo tienen ustedes parado en un mestrado lanzando un mensaje que ya sabemos, ya sabemos qué es lo que sale de la boca de este señor. Hernández también refleja a Donald Trump, si no lo pasan, donde pues ahí vocifera y pinta cuatro palabras a Hernández de su boca. Odio, O-D-I-O. ¿Qué más pudiera expresar este tipo que desafortunadamente sea en la Casa Blanca? Y no es que necesariamente si no estuviera Donald Trump nos iría mejor. Insisto que con cualquier presidente estadounidense, sea demócrata o republicano, no nos ha ido bien, porque eso les conviene a ellos, tenernos siempre en una situación de mayor vulnerabilidad. El siguiente cartón es de Rocha. Aquí está Donald Trump, manchado de sangre, make American great, que le llaman a ser América grande otra vez. Y aquí le dice a Marcelo Obrard, terrorismo, pero si tan solo es el daño colateral de mi campaña para la reelección. Buen dibujo de Rocha. Otra vez Hernández lo traemos aquí en este tema, dibujando a Donald Trump diciendo los tiroteos son por culpa de los videojuegos. Dice como ese que se llama presidential campaign, campaña presidencial. Pues sí, eso es lo que hace este tipo. Pues casi, casi diríamos que puede ser hasta pariente de Calderón diciendo, haya sido como haya sido. Qué terrible. El siguiente cartón es de Magú, donde pues aquí ya vemos el cruce de armamentos, que aquí podríamos decir que solo se da de Estados Unidos hacia México principalmente. Aquí está Donald Trump diciendo, el único exceso de circulante que veo es el de inmigrantes. Y lo demás no lo ve y vean como Magú dibuja el lado mexicano, pues muchísimas cruces de muertos, todas las armas que están circulando por ahí. Y Donald Trump parece ser que eso no lo ve. El siguiente cartón, si lo vemos, esto es de Elguera, ¿no? Por falta de tiempo no hablamos, pero no les he ido bien a los migrantes. Han ya fallecido varios en Estados Unidos, en los centros de detención. No quisiera decir llamarlos albergues, porque nada más de verlos, pues se enchina la piel, pero también del migrante que murió a manos de un policía en Coahuila. Entonces, ojalá, ojalá que se deje de verlos como un blanco, se les proteja y sobre todo que en sus localidades de origen se creen las condiciones para que vivan en mucho mejores condiciones a los que actualmente tienen. El siguiente cartón es del Fisgón. Ya estamos en el plano nacional, ahora que está lo de la estafa, maestra, se está reviviendo este tema. Qué bien, ojalá realmente se hagan buenas investigaciones, que se devuelva, que se regrese gran parte de los, ahora sí, miles de millones de pesos, en donde, pues, aparentemente por algunas redes que establecieron desde Cedesol y desde la Sedatu, donde estuvo de titular Rosario Robles y sus principales operadores políticos, por ejemplo, Emilio Cebadúa, que fue el oficial mayor, pues, está una red de lavado que ya desde el año pasado, desde junio del año pasado, ya se había empezado a denunciar. Aquí Rosario Robles diciendo, yo, en una red de lavado, pues, parece que sí, ¿eh? Y cada vez esperemos se cierre más el cerco y, pues, esto no quede en un asunto político, ni mucho menos, sino realmente judicial, que no se salgan por ahí con sus amparos. Bueno, ya se ven por ahí algunos, pero sobre todo que sea justicia y que se recupere el dinero de la nación. El siguiente cartón, si nos lo quieren pasar, aquí está Elguera, ¿no? También hablando de Rosario Robles. Dice, el problema del esquema es que incluía empresas fantasma y una Procuraduría General de la República fantasma porque investigó nada. Parece que esta Procuraduría estaba ahí destinada justamente a tapar todos los actos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahí está una facturita nada más por 7 mil 670 mil millones de pesos. El siguiente cartón, este es de Hernández nuevamente, donde dice Rosario Robles, defendiéndose, la verdadera estafa maestra fue haberme dicho que no me preocupara. ¿Se acuerdan ustedes de aquel dicho de Enrique Peña Nieto cuando le dijo, no te preocupes, Rosario? Y vean los aretes que le pinta Hernández a Rosario Robles con el signo de pesos. El siguiente cartón también es de Hernández, también nos habla de Rosario Robles, por supuesto, con este dicho del no te preocupes, Rosario, porque ya un juez ya por ahí está sacándole algunos amparos. El siguiente cartón, este es de Helio, de Helio Flores. Este es en otro tema, ¿se acuerdan ustedes que López Obrador, dentro de las medidas que quiere impulsar para que la economía crezca más allá del 0.1, 0.3% del PIB? Pues la reunión que tuvo recientemente con empresarios, y ahí dice, entonces, en eso quedamos, en que aparentemente va a haber muchas inversiones, ahora sí que de estos tiburones, como los dibuja ahí Helio Flores, y a ver, a ver si es cierto. Y finalmente, el último cartón de hoy, este es de Rapé, ¿no? Este es sobre pobreza. Inegi y Coneval han dado a conocer sus índices de pobreza. Por un lado, nos hablan de que bajó la pobreza extrema, por ahí nos dicen de cuatro puntos, yo sinceramente lo dudo, pero también nos hablan de que la pobreza hasta creció. Más o menos, ya más de 52 millones de personas en México están en condición de pobreza. El Inegi también dio sus indicadores, pero ojo, esto medido de 2008 a 2018, si mal no recuerdo, si todavía estamos hablando del sexenio anterior. Y eso lo traigo en colación porque se dio un debate interesante sobre el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, en donde López Obrador despidió a su titular, que llevaba ahí ya 14 años, y pues estaban los debates si desaparecía o no desaparecía. López Obrador ventiló el salario titular, eran 220 mil pesos mensuales, según la información dada por él, aunque el otro dijo que no, que ganaba como 94 mil. Y aquí la gran pregunta, ¿y de qué ha servido el Coneval si seguimos igual? Pues ahí lo dejamos en el tintero, esta caricatura es de Rapé. Y bueno, vas a pensarle, analizarle y ver cómo salimos del subdesarrollo. Es decir, que nos desarrollemos y no que hagamos un desarrollo del subdesarrollo. ¿No le parece? Eso es todo por hoy. Que le vaya muy bien. Sigan aquí en rompimiento.tv. Hasta la próxima.